Que yo estoy en contra de la prevención de los servicios públicos esenciales en nuestro país. La educación, la salud pública, la sanidad, los servicios sociales, la ley de dependencia, las pensiones... Y no me estando. O sea, en eso sigo en mi planteamiento. Hay determinados otros conceptos en los cuales nosotros tenemos que ver también... Y me da un MC, no quiero que me lo interpreten porque yo siempre hablo de ciudadanos que en el fondo son los accionistas de este ayuntamiento. Y hay que prestarles el mejor servicio que pueda haber. Porque además no genera plusvalía. Y hay un momento, en este momento, que hay que tener los propios sindicatos, tiene que hacer también una reflexión. Importante. Aquí no se ha despedido absolutamente a nadie. En este ayuntamiento se ha cobrado puntualmente. Se adelantó la paga y todavía estoy esperando algún escrito de reconocimiento por parte de los sindicatos. Miren ustedes, que el Instituto Municipal de la Limpieza sea público. Aquí es público, ¿eh? En la mayor parte de los ayuntamientos... En la mayor parte de los ayuntamientos... Compre un loro, bueno, bonito y barato. Indaguen. Es privado. Lo que limpian los colegios es privado. Aquí doscientas y pico personas, aproximadamente, son públicos. Las escuelas de música por ahí, la mayor parte se han privatizado. Aquí son, o han desaparecido la sección, aquí son trabajadores públicos. La empresa municipal de transporte de Fuenlabrada, por mucho que quiera, pero que en un entorno no nos mande una carta, que nos ha mandado eso, ayuntamientos, va a seguir siendo pública. La ciudad, hombre, que hablemos de un tema que son seis trabajadores, que además son de plantilla municipal, por lo tanto, es una reordenación del tema, porque necesitamos a esas personas en el tema de la ciudad.